Dime que me olvidas que ya tú no sientes nada Cuando estás cerca de mí No mereces ir Que cuando te miro te derrites Aunque niegues es que no sabes mentir Soy cómplice aquí Que eres egoísta, eso lo sabía Y nadie me lo tiene que decir Aún así no me olvido de ti Este amor está mal, mal, mal Dime por qué me obligaste a amar Si sabías que te quería olvidar Tú me dices que no sientes nada Y ese amor está mal, mal, mal Dime por qué me obligaste a amar Si sabías que te quería olvidar Tú me dices que no sientes nada Y ese amor está clara Tu sentimiento mejor aquí Porque en la cama dice que me ama Pero no quiere saber nada de mí Entonces qué es lo que quieres decir Me dice que juego con sentimiento ajeno Y que en el fondo yo no sé lo que quiero Es que no entiendes que esto no es nada serio No me enamoro si no quiero sufrimiento Ay, no, yo no quiero más amor No quiero involucrarme en otra discusión Es que esto se acabó, baby, yo lo siento Solo quiero jugar contigo Solo quiero jugar contigo y tu cuerpo Ay, 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 y ay, ay, ay Ay, 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 ay Cuando tengas ganas de volver a amar Porque a veces siento la curiosidad De querer saber más de ti Pero yo tampoco me quiero llegar a enamorar A enamorar Y este amor está mal, mal, mal Dime por qué me obligaste a amar Si sabías que te quería olvidar Tú me dices que no sientes nada Y este amor está mal, mal, mal Dime por qué me obligaste a amar Si sabías que te quería olvidar Tú me dices que no sientes nada Y este amor está yo No quiero poner ninguna conclusión Pero a la vez tengo que hacer el honor De decirte que lo que siento no es amor Lamento que te ilusionara por error Pero no sé qué pasó aquí entre los dos Si al principio solamente queríamos pasión Y si confundimos un poco la situación Está claro que te gusta la desilusión Y ay, 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 ay No peleamos, no arreglamos Pero siempre me vuelve a llamar Una obsesión sexual Y este amor está mal, mal, mal Dime por qué me obligaste a amar Si sabías que te quería olvidar Tú me dices que no sientes nada Y ese amor está mal, mal, mal Dime por qué me obligaste a amar Si sabías que te quería olvidar Tú me dices que no sientes nada Y ese amor está clara Tu sentimiento mejor aquí Porque en la cama dice que me ama Pero no quiere saber nada de mí Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Yo en Music Chris High Kirstie Music La Dome